Música Hay luna llena y la noche es maravillosa Millones de estrellas brillan en tus ojos Fantástica noche para un romance En este octubre de colores a nuestro alcance Nos caen cantidades de hojas a los pies Y existe una brisa cómoda que no olvidaré Y mi corazón está ardiendo a la llamada Que suena suave y bajo en tu corazón Y nos atrapa la magia de la noche Y la luz de la luna brilla en el agua Y tu rubor la hace enrojecer Y hasta el aire está respirando amor Y hacemos el amor los dos al unizón Y deseo que no nos llegue esa mañana Que nos separe una vez más y sin razón Romperá de nuevo mi corazón Y tu corazón Hay una luna llena y la noche fue maravillosa Millones de estrellas en tus ojos ya no están Y los colores de octubre ya son invisibles Hay luna llena y la noche es maravillosa Nos caen cantidades de hojas a los pies Y existe una brisa cómoda que no olvidaré Y mi corazón está atendiendo a la llamada Que suena suave y bajo en tu corazón Que suena bajo y suave en tu corazón Que suena bajo y suave en tu corazón